A ver, Zamora, retomo, creo que por donde dejó Foster, que planteaba la línea histórica esta de la dictadura, o sea, Martínez de Hoz, y luego Caballo, digamos, como ajuste y represión, y luego la llegada de la política que vino a disputarle a los poderes permanentes. ¿Cómo está su pensamiento en esto? Yo pensaría a raíz de los resultados, la economía argentina hoy, la matriz productiva, está igual o un poco más quizá extranjerizada que en los 90. El salto que pegó el menemismo, todos lo conocemos, empezó la dictadura, por eso la gran desilusión, digo, ¿no? Es decir, las 400 grandes empresas, 370 son extranjeras, se puede leer Miradas al Sur, por ejemplo, se puede ver Basualdo, Schorr, Manzanelli, gente seria que trabaja sobre estos temas, pero artículos muy repetidos y Miradas al Sur todos los domingos. La concentración de la propiedad avanzó, eso sí notoriamente, con los 10 años últimos, en esta década. La soja se extendió, ya está cerca del 67, 68% de la tierra cultivable, se sojizó la Argentina, la mega minería, ahora el fracking, los acuerdos con Chevron, Monsanto. Hay un grupito que está resistiendo a Monsanto hace dos meses, dos meses. Le han pegado, guardia de infantería, la patota de la UOCRA. ¿Dónde está Alfonsín, la democracia se come y se cubre y se educa? Bueno, después Menem, después Kirchner, Dualde en el medio. Bueno, la respuesta se está dando con casi una vuelta, porque en la medida que hay crisis de representación, la democracia representativa cada vez está más en crisis, se aleja a la población. Macri inventa un humorista para traer votos. El invento de Massa en dos meses aparece un candidato, ganó la provincia de Buenos Aires. Un tipo inventado en dos meses. Por el poder económico, ganó la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese tipo, si quiere gobernar, le va a costar, porque dos meses lo inventaron. Poder no es Perón. Si quiere meter un ajuste, es Massa. Pero esta es la dirigencia. La presidenta tuvo que convencer a Scioli, a quien todos sabemos que todo el kirchnerismo lo desprecia y lo descalifica, porque lo ve en la vereda de enfrente políticamente, le tuvo que pedir que haga campaña. Bueno, eso ha traído una falta de credibilidad extendida. Ha vuelto el desprestigio y la brecha, la crisis. Yo quiero decir, si a uno le agrega que se hace una cosa tan grave como los acuerdos con Chevron, no se consulta a nadie. Y al que cuando se sale a protestar se la reprime en Neuquén, estoy hablando. Bueno, hay todo un proyecto. ¿Dónde se discutió? ¿En qué campaña electoral algún candidato del gobierno dijo, vamos a llevar al 70% de la tierra cultivable en la soja? ¿A quién se consultó? ¿No tendría que consultarnos? ¿Quién decide? ¿Quién consultó? Yo veo, todos sabemos que ha habido un proceso muy rico. Lo hemos rescatado mucho. Ustedes no tienen por qué seguir las poquitas invitaciones que nos hacen en los medios. Pero desde hace años que venimos destacando que es un rico proceso de participación de jóvenes en el debate político y en el compromiso político. Mayoritariamente simpatizantes del gobierno. No solamente, pero mayoritariamente. También la izquierda y nuestro grupo, por ejemplo, es pequeño, modesto, pero está lleno de pibes. Es decir, desde 2, 3, 4, 5, 6 años. Pero me pregunto lo que simpatizan con el gobierno. A quien la presidenta les dijo varias veces, ustedes tienen que protagonizar, los jóvenes tienen que protagonizar. ¿Quién decidió? ¿Dónde estuvieron los jóvenes que pudieron decir Capitanich? Jefe de gabinete, no lo votó nadie. Tampoco lo advirtieron ni lo dijeron. Capitanich, es el símbolo como el retorno. Vuelve la política repudiada en el dominio. Porque no podés cuestionar, yo he sido opositor de Kirchner. Pero Capitanich es el tipo de Duhalde. Y además lo celebra todo el poder económico, financiero. Yo lo escuché a Néstor Kirchner una vez acá, en este programa, cuando la pelea con debate y disputa política dura, si la deuda se pagaba con reservas o se pagaba con endeudamiento. Con redrado, ¿no? Finalmente, bueno. Ustedes, no me acuerdo, alguien de ustedes, le preguntaron... Bueno, me parece que fue. Le preguntaron, ¿por qué tenías a redrado? No sé si lo tuteaba o usted, ¿por qué lo puso a redrado? Y él dijo, estaba negociando con el fondo, estaba haciendo el canje, estaba discutiendo con los bonitas, ¿qué quieren? ¿Que ponga Kunkel en el Banco Central? Dijo él, acá. Bueno, ha puesto a redrado ahora, nada más que se llama Fábrega. Es un redrado. Melconian, Delgado, los economistas de masa, todo lo han celebrado. Bueno, se aprobó por unanimidad en el Senado su pliego. Es decir, todo lo más reaccionario de la sociedad ve con simpatía a Fábrega. Bueno, pero ahora, ¿cuál sería la explicación? Porque, Néstor, ¿quién es el que diría? Hoy en día no podemos decir lo que diría porque no está. Pero, en ese momento se podía decir, bueno, tuve que apoyarme en toda la mugre de la dirigencia política, me tuve que apoyar en la patota sindical, en la CGT, en el PJ, en los gobernadores, porque tuve que avanzar, avanzar. Pero ahora, cuando se cierra el círculo, vuelve nuevamente a todo eso. Entonces, yo me pregunto, ¿todos esos jóvenes que se les dijo que tenían que protagonizar? A ver, así lo hacemos un poco más dinámico. Sí, perdón, perdón. Y después volvemos. Sí, a ver, a ver. Extraño programa. Extraño programa donde tenemos que charlar los 30, y está haciendo una diatriba tremenda, que uno ya la ha escuchado muchas veces, estamos en el peor de los gobiernos del mundo, es un gobierno entreguista, de derecha, conservador, los jóvenes son tarados. No, no. Perdón, perdón, dejame, hablaste. Pero no dije nada de eso. Pero no, pero, o sea, lanzaste una batería tremenda, tremenda, que la discusión y la posibilidad de rebatirla en tres minutos es imposible, inmanejable. Yo creo que esta es la década más importante que ha vivido la Argentina en términos democráticos desde el 55 en adelante. Ampliación de derechos civiles, ampliación de derechos sociales, recomposición de la capacidad adquisitiva del trabajo, reindustrialización. Incluso es el único país del continente que no ha reprimarizado su economía. Que por supuesto hay dificultades, que hay un combate esencial que en la vida democrática no se ha resuelto entre la igualdad y la libertad. Que hay una deuda de todos los gobiernos democráticos con las policías miserables que siguen habitando el territorio nacional. Por supuesto, sería absurdo, ingenuo, pensar que estamos en el mejor de los mundos posibles, que la democracia y estos 10 años han resuelto los problemas reales que siguen habitando la vida argentina. Pero hemos producido un giro, hemos generado condiciones para que la sociedad se plantee debates como no existían. Me llama la atención, no enumera la discusión sobre los derechos humanos, la cuestión de la ley de servicios audiovisuales, la cuestión del matrimonio civil igualitario, la ley de salud mental, la ley de política de género, la ampliación de derechos. Este es un país que debate todo, Luis. Los jóvenes debaten. No es un país que está maniatado, no es un gobierno que es entreguista porque hoy Capitanich es jefe de gabinete. Porque yo creo y estoy convencido que estos 10 años también tocaron a algunos dirigentes que no tienen la misma visión que hace 10 o 11 años atrás, cuando quizás tenían otra perspectiva, otra mirada, o eran parte de un peronismo que también, por suerte, fue atravesado por el kirchnerismo. El peronismo, el peronismo de los 90, el peronismo menemista, no es el peronismo que hoy debate hacia dónde ir, qué candidato tiene que ser el de 2015. Es un peronismo que vuelve a beber de las tradiciones del primer peronismo, de las tradiciones emancipatorias y de liberación de los 70, que por supuesto hay un peronismo conservador de derecha, que quiere ser la respuesta que el establishment espera, no me cabe la menor duda, que está en disputa la sociedad argentina, está en disputa. Pero yo tengo la sensación, primero que pareciera ser que el concepto de democracia solo se resuelve en una gran asamblea, en una suerte de dispositivo asambleario que daría ahora sí la posibilidad de la democracia genuina. Como ese proceso no llega nunca, salvo en momentos de furia y de estallido, pero que tienden a descomprimirse rápidamente cuando algunos de los actores de esos procesos son de nuevo cooptados por el consumo, por la estabilidad, etcétera, etcétera. Todo lo demás que llamamos pueblo, que llamamos lucha por la igualdad, que llamamos disputa real de lo que se puede disputar en una sociedad como la nuestra, es descalificado. Y creo que allí hay un problema, porque no se puede generar una convergencia que para mí sí me parece muy importante entre tradiciones populares, tradiciones, podemos llamarlas nacional populares, con tradiciones de izquierda. Yo creo que esa es una confluencia imprescindible en los procesos latinoamericanos de esta década, porque lo mismo que vos estás diciendo, también pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, pasa en Venezuela, pasa en Brasil, son procesos contradictorios, complicados. A ver, esto es algo muy... Foster, no me contestás. La economía es extranjera. Pero bueno, no me tenés que contestar, pero me dijiste que yo había hecho una viatriba. Tremenda. Varios de los calificativos que utilizaste, lo habrás tenido en una polémica con otra persona, no conmigo, porque yo no los utilicé acá. Yo no dije que era entrevista, la palabra entrevista no la mencioné, porque esos son calificativos, no me agrega ni quita nada. Dije que la economía está más extranjerizada. No dije, por ejemplo, lo que voy a haber dicho, que el gobierno pagó 170 mil millones de dólares de eduas externas. Es una fortuna. ¿Sabes? ¿Hiciste las cuentas de los hospitales, viviendas, transporte, transporte ferroviario incluido en todo el país, escuelas públicas? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, hacía la cuenta. No, no, está bien, no es cierto, está bien. No es así. Vos opinás que no es cierto. Yo opino que sí que es cierto. Bueno, frente a eso, que es un problema muy grave, son problemas graves. ¿Vos no estarías de acuerdo conmigo en que eso lo debería decidir el pueblo? 170 mil millones de dólares. Por supuesto que lo destinamos a pagarle a una deuda externa fraudulenta, ilegítima, con el fallo de los jueves ballesteros, etcétera, etcétera. Explicarle al mundo esto. Mire, vamos a parar. Vamos a discutir con el país, vamos a discutir con el pueblo argentino. Es una fortuna. No negamos a seguir pagando la... Pero es un gobierno que lo ha hecho, que ha hecho la mayor quinta de la historia de la deuda. No, 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 pero espera. Pero por favor. Pero este es un debate entre nosotros dos, o es una discusión sobre los 30 años de democracia. Pero no es malo. No es malo mi debate. No, estoy sobre los 30 años de democracia, porque es esto. No, pero sí, pero... Es después de 30 años de democracia. Si para vos es más o menos todo lo mismo. Si vos tenés el 35% de trabajo en negro, no tenemos que discutirlo después de 30 años de democracia. Pero por supuesto, sí. Y bueno, yo creo que tiene que ver con la concentración de la propiedad, que tiene que ver... Los formadores de precios, que señala mucho el gobierno, con razón, se debe a que concentre la propiedad al gobierno. Luis, vos estás planteando... Bueno, queremos decir... Esas cosas no son para... ¿Qué discutimos si no? Es malo discutir eso, que si no, que se discute. Este es un gobierno que intentó, a través de la 125, reformular el mapa agrario argentino, y prácticamente se armó un golpe de Estado. Quiero decir... No, no, no. Pero por supuesto que sí. Ah, bueno, claro. Eso no importa. Bueno, está bien. Pero, digamos, es polémico. Perdón, ¿quieren intervenir ustedes? Es polémico. Pero yo te digo... Sí. ¿Sabes lo que están reclamando en Monsanto, en la localidad de Malvinas? Pero, espera, déjame determinar. En Malvinas, una consulta popular. Si Monsanto se instala o no. La presidenta lo decidió en Nueva York. ¿Se acuerdan del anuncio de la presidenta? Me siento orgullosa. Tengo firmado por Monsanto, que va a venir a la Argentina. Es una de las empresas más tenebrosas. El símbolo del capitalismo más depredador del mundo, ¿no? Es el de la bomba naranja en Vietnam. Así que, estamos hablando de algo... Bueno, este grupito que defiende la vida en Malvinas, en Malvinas, la localidad de Córdoba, frente a la instalación, le mandaron la patota de la UOCRA, de Viste Martínez, el del SIDE, la SIDE que estuvo en el S, que ha avalado por el gobierno. Porque toda esa patota sindical está reforzada por el poder político del gobierno. A los que reconoce como interlocutores. Donde no hay un solo trabajador que pueda elegirlos. ¿Cómo crees que nos vamos a salvar? Porque yo ya tengo miedo. Yo digo, ¿sabes qué bueno? ¿Sabes qué hicieron en Loncopué? En Loncopué pelearon tres años, Loncopué, cerca de Copahue. Ahí hay un cabiado de Copahue. Bueno, contra la megaminería. Tres años pelearon por juicio Amparo, una comunidad mapuche muy fuerte. Lograron un plebiscito. Lo ganaron. Derrotaron a la megaminería. Eso no se puede hacer en todo el país, frente a todas las cosas que estamos hablando. No te digo estar discutiendo si sacamos una resolución. Y termino con esto. La ley de matrimonio igualitario es una de las conquistas de las que también me siento más orgulloso de integrar un pueblo que conquistó eso. Como la ley de fertilización asistida, como la ley de identidad de género. Es decir, son conquistas muy importantes. Pero no cambian globalmente un país que se extranjeriza cada vez más. Porque llegamos a esta situación. Un gobierno corriendo con perros a una persona por Florida para conseguir 100 dólares. porque los problemas grosos del país son los estructurales. Claro que vale. El otro día estuvimos en la marcha de orgullo gay. Yo me siento orgulloso que esa gente luchó y peleó por la ley de matrimonio igualitario y se conquistó en esto, en esta década. Es maravilloso porque en muchos lugares del mundo la mayoría no está. Se vienen a cazar acá. Bueno, después sale la ley de reforma civil y le pone un límite. ¿Sabes lo que pasa? Entonces sale... No, no, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, porque vos planteás, es muy sencillo, vos planteás una mirada de máxima todo lo que habría que hacer para tener un país fabuloso y perdés de vista lo que son las luchas reales, las correlaciones de fuerza, los poderes, el capitalismo real de este mundo y lo que ha significado a contracorriente sin la sensación de que era posible aunque sea quebrar toda una inercia que llevaba a la Argentina a una desolación profunda. Entonces, es el discurso, que es un discurso que yo muchas cosas... No, porque yo puedo tener... Es el drama del pueblo argentino, Foster, el discurso se hace en otro lado. No es académico este discurso. Porque es un discurso que cae muy bien, que es muy bonito, pero que no encuentra una correlación política nunca. Foster, en todo caso, lo hacemos no desde el hablar, sino desde el decir. Pero por supuesto. Nosotros ponemos el cuerpo, ponemos el cuerpo metropolitana, enfrentamos al Macri, defendemos a Sara Alberdi, no hablando en la televisión, también si podemos. A ver, lo hacemos... Acá nadie está planteando tu propia historia. No, pero vos decís que es un discurso fácil, efectista, no. Es un discurso donde planteamos un país alternativo. Con los Monsanto no se construye el país. Y vos me dirás que la relación de fuerza, que el pueblo... Pero el pueblo, ¿sabés qué escucha? Que la presidenta le dice que con los Monsanto se construye el país. Que trayendo a Chevron se construye el país. Entonces, bueno, ahí podremos discutir cómo reacciona el pueblo, pero acá estamos hablando de conjunto, de la política del gobierno. El gobierno le dice al pueblo argentino... Que tiene claro que quiere hacer la revolución social. No, yo no planteé eso. Yo tengo que hacer... Yo siempre pido que el pueblo pueda decidir. Pero por supuesto. Después de la revolución social, yo soy un luchador anticapitalista, planteo la barbarie que es el capitalismo y al planeta donde lo lleva. Pero no digo que el pueblo argentino es anticapitalista. Esto no necesito acuerdo de nadie porque es una orden. Vamos a hacer un corte. Ya venimos con más 678.